¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas? Me ayudaron a orientarme más o menos a saber, a conocer cada concepto de las materias, las carreras y bueno, finalmente me decidí por Ciencias Políticas y Administración Pública. Bueno, a mí me pasó lo mismo, también estaba medio indecisa con las carreras y me gustó mucho Comunicación Social porque me gusta el periodismo, el periodismo deportivo y me gustan mucho los medios, así que ya me decidí. Bueno, yo también me saqué muchas dudas y también me gusta todo lo que es la Comunicación Social, todo lo que es comunicar, trabajar en los medios y todo muy bueno. Bueno, queríamos agradecer a la Facultad Abierta por todas las ayudas que nos dio hoy, que nos sacaron muchísimas dudas y la verdad que un gran apoyo. Gracias. 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 Gracias.